Les anticipábamos, 3.800 ciudadanos de Medellín podrán estudiar inglés gratis con el programa de la Secretaría de Educación Medellín City Camps. Con esta iniciativa se espera formar y certificar a los ciudadanos en habilidades para hablar, escribir y entender este idioma. Con una metodología virtual, Medellín City Camps permitirá aprender inglés desde cualquier lugar. A partir de una metodología que es virtual, que puede ser no solamente desde un computador de casa, sino bajar la aplicación, por ejemplo, a su tablet, incluso en los teléfonos celulares van a poder tener esta aplicación. Con una licencia para 12 meses que les va a permitir estar siendo evaluados, tener la posibilidad de tener conversaciones, de practicar la lectura, la escritura y al final estos ciudadanos van a tener la posibilidad de salir con un B1. El programa está dirigido a toda la comunidad, para toda la comunidad de Medellín, mayor de 18 años, de cualquier empleo, que lo quieran hacer, o sea, simplemente que tengan muchísimas ganas. La convocatoria está abierta en la página web www.medellin.edu.co. Las inscripciones se cerrarán una vez se ocupen los 3.800 cupos disponibles.